¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 18 de febrero, este homenaje va con muchísimo cariño para Marta. Que, bueno, Johan le quiere demostrar cuánto la ama y cuánto significa para él. Así que Johan, dale unas palabritas por favor a Marta. No, pues que me perdone por todos los errores cometidos y que ella muy bien sabe que ella es el amor de mi vida. Y que jamás me volvería a fallar por todo lo que es. Lo importante es que se ama. Ah, no, total, el amor de mi vida. Así que bueno, vamos a pasarla muy bien con el mariachi juvenil Primera. No, no, total, el amor de mi vida. No, no, total, el amor de mi vida. 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 Bueno, su homenaje te lo brinda con mucho cariño para ese amor, para tantas cosas, para tanto cariño. porque al menos él te ama te adora con el alma y te lo quiere demostrar hoy existimos sombras que amaron y queríamos con el corazón si miren soy Dios ¿sí? así que vamos bueno en ese momento Johan quiere decirte con el alma cuánto te quiere y cómo se siente no 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 ¿sabes qué? llenamos por todas las cosas con mi corazón ¿no? en temor y pido disculpas por todos los errores que he cometido con ella y jamás no lo van a pasar en mi vida, digamos eso es lo importante, que no vuelva a pasar oye, no, todos cometemos errores si no cometieramos errores, no existiría todo ¿qué quisiera ver? si se va fue perdón mi vida de vida perdón si es que me he faltado perdón cariño amado cariño amado un gran rubeo más habrá quien se vaya Amor, vengo a morar el río, hoy bien. 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 Amor, vengo a morar el río. Amor, vengo a morar el río. Amor, vengo a morar el río, hoy bien. Amor, vengo a morar el río. Amor, vengo a morar el río, hoy bien. Amor, vengo a morar el río. 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 El aplauso para ese amor del alma y del corazón, señores. Señor Señor, nos gusta a querer toda la vida, Señor Señor, nos gusta a vivir a un mundo nuevo. Señor Señor, nos gusta a querer todo el alma y del corazón, señores. Señor Señor Señor, nos gusta a querer toda la vida, Señor Señor Señor. ¡Gracita! Señor Señor, buscamos un rincón cerca del cielo. 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 No sé cómo viene, ni cómo te estoy hablando, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento. Me siento, 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 me Ya, si no se ha pasado, y nada, lo veo y lo he detenido. Dice que no has tomado lo que sale con las calles gritarle a tu nombre. Y me adorino a usted y a la primera mujer que encuentro y la beso en esta noche. ¡Cantado! ¡Cantado! Ya sé que me siento esclavo Y ya de mi beso El aplauso maravilloso para ese amor Cuba En sus ojos Cuba Todavía En sus sueños Y que son las emociones Que son los pudoros Ellos son el mundo nuevo que la ilusión es a partir que la semana tiene más de siete días a ser mayores con tantas alegrías y a ser dichoso yo contigo no perdí con la vida de mí de la luz del otro lado de la luna confíame que el ser se fue a cabo por el mundo me descubrí que fue un beso ser más dulce y más dulce entre hoy y mañana mismo en este mundo las frutas de las que no cumplí las de ti y contigo aprendí que yo nací un día en que te conocí que la puedo ser maravilloso simplemente que la gente yo no sé cómo es que el comercio y lo que son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!